No hay padre, no es pobre, que no es mi coqués. Cada vez al baño, a mi madre a la vez. A mi madre a la vez, a mi madre a la vez. No hay padre, no es pobre, que no es mi coqués. Con tu rica falla y tu pañuelo gentil, con tu cara linda y bella igual que mejor. Todos juntos bailaremos, niña y verás, este baño que requerió y no estará. San Moreno y verás que te quiero, San Moreno y verás que te espero. Si me quieres a mí firmemente, nos vamos a casar de repente. Te tengo, te tengo, te tengo que dar, un vestido blanco que te ha de gustar. Con chito de adelante, la grito de atrás, con cuatro volantes, mira que te vas. La cuarta de San Mateo, la cuarta de San Mateo, nos mandamos toda España, porque en México hay una fuente, y encima no se le guardará, porque en México hay una fuente, y encima no se le guardará. Si te vas a pegar, hoy te empezará a salir la partida, que ya está de llaurar, que ya está de llaurar, que ya está de llaurar. Si te vas a pegar, hoy te empezará. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!